Ese es el taco, cuatro kilómetros y carabineros ya corta ahí el acceso al menos a este campamento en Incahuá. Si los que quieran entrar y que lleguen después de ese taco de cuatro kilómetros ya tienen que seguir hacia el sur al campamento base, a Cachilluyo o a Liguera, derechamente, donde también se vive lo propio. Así es, eso es lo que está ocurriendo en este lugar donde hemos visto filas de personas, por ejemplo, adultos mayores, niños, parejas, quienes se asoman para observar un pedacito de cielo a través de los telescopios que están instalados aquí. Hemos visto cómo con los lentes especiales aprobados miran hacia el sol, que está más o menos hacia el noreste, detrás de los estudios de Radio Cooperativa, avanzando raudamente para ser eclipsado por la luna, que lo va a pillar rapidito y lo va a oscurecer. Hablamos de ciencia porque aquí además de turistas, viajeros y familias hay, por supuesto, un montón de científicos. El astrofísico Juan Carlos Beamín estuvo aquí con nosotros en Cooperativa y nos contó un poco respecto al evento que vamos a observar en un poquitito rato más a partir de las cuatro de la tarde con 38 minutos. El sol es en sí una esfera de gas que tiene capas hacia adentro partiendo por su núcleo, donde se genera la energía. Un dato freak es que la energía que se genera en el núcleo del sol queda rebotando adentro muchas veces antes de salir. Se demora entre 100.000 y 1.000.000 de años en salir, o sea que la luz que se produjo en el sol, que nosotros vemos ahora, se produjo antes de que hubieran seres humanos pisando la tierra. Y después de eso llegan 8 minutos. En muchos mitos, en casi todas las civilizaciones antiguas, el sol era el principal dios. Entonces, el hecho de que se eclipsara, que se muriera, por así decirlo, por unos minutos, el sol era algo súper preocupante en todo. De los chinos a los egipcios, a los aztecas, a los incas, a los mapuches, para todos ellos era algo bien terrible en realidad. Lo bueno es que la única preocupación que nos queda frente a un eclipse como el que vamos a vivir en la tarde, Paula Gonzalo, es por los ojos, que hay que cuidarlos, que hay que cubrírselos. Y para eso, bueno, ha habido repartición de estos lentes especiales con norma ISO, también venta en muchos casos. Por lo tanto, es un tema que ya está, entendemos, cubierto para la mayoría de las personas que están acá. Aún con todo, hemos visto personas que tienen un stock de lentes con norma ISO y que han estado repartiéndolos. Por ejemplo, hay algunas representantes de universidades por acá y, por lo tanto, eso también va acompañando el tema de la seguridad para el eclipse. Está la Fundación Chilena de Astronomía que está repartiendo también estos anteojos. Está Mario Jamuy que está como en un costado de la pantilla por donde circula un montón de personas y se le acerca todo tipo de gente, se le acercan estudiantes. Hay algunas delegaciones escolares también que venían bien identificadas para ser parte de un espectáculo único. La verdad es que es indescriptible. Yo decía, esto es como entre una fonda y una fiesta regional, pero es una cuestión particular porque de lo que se conversa aquí es de ciencia, de estrellas, del sol. Muy bonito todo un ambiente que se va armando. Queda todavía bastante espacio en este campamento en Cahuasi con las personas que han llegado. Ya lo decía Paula, delegaciones de colegios desde Pichilemo, desde Conchalí han venido colegios que tienen talleres y clases de astronomía también. Un ambiente que se vive con personas que han viajado kilómetros para estar hoy acá en Cahuasi. Los escuchamos. Con mi marido y mi sobrino, hijos, todos andamos acá. ¿De cuánto es el grupo en total? 15 personas. ¿15? ¿Y en qué se vinieron? En dos camionetas. ¿Cómo pasaron la noche por acá en la llegada? Harto frío nomás, pero bueno, es una experiencia nueva para los niños. Para que aprendan. ¿Con qué andan arropados ahí en las camionetas? Ya queda ya alto, nada más. Y juegos que hicimos anoche. Con juegos se entretuvieron durante la noche, ¿viste? Lo que pasa cuando no está la tele cerca y cuando no se puede recargar el celular con tanta facilidad, se hace familia también. Tal cual, a Zahito, escuchábamos temprano en el despacho de Gonzalo Araya durante todo el día. Hay varios que hicieron la previa. Hoy día se levantaron tarde, un poquito dañados, pero ya están con todo ahí en los campamentos. Varias zonas de observación. No solo ahí al sur de la región de Atacama, también, por cierto, en la región de Coquimbo, compañeros. Así es, y de hecho los invito al contacto con Enrique Murcel, quien está atento a la charla de José Massa, que podría quebrar un récord Guinness en términos de una charla científica en un espacio con una capacidad superior a las 15.000 personas. Así que podemos ir al contacto con Enrique. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Estábamos con Enrique Marcel, recién nuestro corresponsal permanente ahí en la zona de Coquimbo. Está en la serena, ahí en el estadio La Portada. Enrique, estamos ahí. Hola. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sabes que estoy sumamente bien ubicado. Estoy en la parte más alta del codo norporiente del estadio La Portada. En un contacto anterior señalábamos que se habían abierto las puertas a las 11 de la mañana con 50 minutos. Ha sido lento el ingreso de gente. Constante, pero bastante lento el ingreso de gente al estadio, donde a las 14 horas aproximadamente, 14 horas con 10 minutos, comenzaría la charla que dará el premio nacional José Massa. Pero antes de llegar a lo que conversamos con José Massa, porque tuvimos la posibilidad de conversar con José, con el profesor premio nacional de ciencias exactas, hoy se realizó uno de los últimos balances en cantidad de personas que han llegado a la región de Coquimbo. Se hablaba que hubo más de 220.000 personas. Y no se descarta que la cifra llegue a 300.000. Y hasta el momento, en la región de Coquimbo, las rutas han funcionado con total normalidad. Nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con la Intendenta Lucía Pinto, quien nos entregó más detalles de estas cifras. Tenemos más de 220.000 personas que han llegado a la región. Pensamos que podemos llegar perfectamente a las 300.000 personas hasta que se produzca este evento. Así es que también hacemos el llamado a que así como las personas y la gente, han entrado de manera planificada y ordenada, el retorno sea de la misma forma. En este punto, yo me moví un poquitito y desde donde estoy, tengo la posibilidad de ver la Ruta 5 Norte. Y el tránsito que se puede observar es normal, es fluido, alto vehículo, bastante vehículo, pero bastante normal para lo que es un día martes a esta hora para la ciudad de La Serena. Rodrigo, dentro se puede ver la gente que está afuera del estadio, porque hay como, digamos, un patio de comidas en lo que es el estacionamiento del estadio La Portada. Y también hay bastante gente, hay muchas personas, muchas familias haciendo fila para los stands. Estamos en la hora de almuerzo, muchos están comiendo varios productos de lo que están ofreciendo acá. Y nosotros conversamos con José Massa, porque la pregunta que cae de cajones, tenemos importantes observatorios en Antofagasta, en Atacama y en la región de Coquimbo. Pero, ¿qué le falta a nuestro país para ser considerado un país astronómico? Esto es lo que nos respondió el profesor. Bueno, yo creo que falta, no tan solo en astronomía, sino que en educación en general, que le pongamos un poco más de pino, en enseñarles cosas a los niños, y sobre todo, que a los niños les enseñemos a pensar. Que los niños los invitemos a ver el eclipse, pero entendiendo qué es lo que están viendo. No que mecánicamente le digan, mira para allá que va a haber un eclipse. Ah, ya lo mire. No, que aprendan a razonar sobre el evento. Oye, Enrique, ¿la charla del profesor Massa se va a extender hasta la hora del eclipse? ¿O termina antes y cada uno lo ve desde donde quiere después? Supuestamente va a ser una charla hasta que empiece el eclipse, no la totalidad. Ya. No hasta que se llegue al 100%. Y una vez que termine la etapa del 100%, José Massa va nuevamente a salir al escenario, a conversar con la gente, para explicar qué es lo que viene ahora, después del 100%. El proceso, digámoslo de forma simple, la despedida del eclipse... Claro. ...es lo que va a hacer. Oye, ¿y qué es lo que va a pasar? Cielos totalmente despejados en la Serena, porque era una de las dudas respecto de esta jornada también. Pues ahí en la costa siempre está un poquito nublado. Claro, yo creo que eso es lo que va a afectar a la cantidad de gente en el estadio. Está totalmente despejado. Acá desde la altura donde estoy se ve algo de bruma, pero nada que no te deje observar. Está el cielo totalmente despejado. Yo tengo una vista panorámica hacia la costa hermosa. Y si no quiero ver el eclipse, puedo ver hacia la ciudad y también se ve una muy bonita... Buena cosa. ...panorámica. Oye, para ir cerrando, no es muy mala, pero sí una mala noticia. En la localidad de Ortiga, esto es en el sector de Orcón, en Piscoelqui, en la comuna de Paiguano, un accidente vehicular de una mujer, una turista de Quillota, conducía a exceso de velocidad por el sector. Y como no conocía el camino, aparte de conducir sin licencia, tuvo un accidente. Perdió el control del móvil porque el camino era de ripio. Eso sí, hubo tres personas involucradas sin lesiones. No hubo mayores problemas, solo que fue ahí detenida por carabineros y con la multa por conducir sin exceso, perdón, sin licencia de conducir. Enrique Márcel en el Estadio La Portada, esperando al profe Maza, esperando el eclipse. Gracias, ah, buenas tardes. Que estén muy bien, chao. Compañero, usted en Incahuasi, cerquita de ahí, Cachilluyo, ¿no? Sí, pues Cachilluyo, otra zona, una zona que se hizo...